Hubo en el mundo una rutina sin sabor, pero se siente que hay una nueva vibración que ya en las calles se sabrá que hay un nuevo motor de expresar. El mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. Por eso digo que analicemos la cuestión, si es necesario ver destruido nuestro hogar. No vive el hombre para amar y dar amor, no destruir el mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. Por eso digo que analicemos la cuestión. Es necesario ver destruido nuestro hogar, no quiero que eras, si al final seremos los primeros en morir. El mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. Y el mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. Por eso digo que analicemos la cuestión. Es necesario ver destruido nuestro hogar, no quiero que eras, si al final seremos los primeros en morir. El mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. Y el mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. Y el mundo cambiará ante la fuerza de rebelión. ¡Rebelios!